Y la ministra de la mujer, Anahara, aseguró que pedirán 25 años de cárcel para Carlos Fernández de Chacón. ¿Quién es este sujeto? Bueno, es la persona que quemó a su pareja, Leila Segarra, tan solo por celos. Anahara precisó que las hijas de la mujer, quien se debate entre la vida y la muerte, recibirán apoyo psicológico. Anahara se comprometió a brindar ayuda legal y social a la joven madre de tres hijos, quien además fue lanzada del tercer piso de su vivienda por su pareja, mientras ardía en llamas inaceptables. Sin duda, señaló que Leila Segarra tiene quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo. Jara dijo que el sujeto que atacó a Leila se encuentra hospitalizado y custodiado por la policía. Por su parte, la madre de la agraviada natividad, Avalos, reconoció que la nueva pareja de su hijo o hija era muy violento y que siempre la acosaba, por lo que la joven habría intentado dejarlo sin imaginar la tragedia que le ocurriría. Debe ir a parar tras las rejas. También le he dicho a la señora que nosotros vamos a ser diligentes en exigir, al momento del procesamiento penal de este tipo, que se le aplique en su momento, con un debido proceso, lo que establece la ley en tentativa grave de feminicidio. Y si Dios no lo quiera, y Dios no lo quiera, y vamos a ser optimistas que Leila supere el trance de la muerte, si no pudiera serlo, que se tipifique como feminicidio. Y exigiremos los 25 años de pena privativa de libertad. No vamos a ser... Vamos a tener mano blanda, ni vamos a pasar por agua tibia estos hechos, con el cuento que siempre nos tienen, que son figuras por emoción violenta, o que son lesiones seguidas de muerte. No, señores, este es un caso típico de feminicidio. Y la contadora... No, señores, este es un caso típico de feminicidio.